¡Doc! ¡Doc! Voy a empezar la teses, nadie me va a detener Miles de experimentos planeados para hacer Allá voy con mis teses, al final lo lograré Y te de caz, y te de caz, y te de caz, y te de caz Si consigo inhibirlo, así que voy a triunfar Tengo eran cupibos y un par de westeres Solo yo lo puedo hacer todo a la vez Y citometría es casi mi hogar Cada día mirando el ciclo por fax Mira los resultados que voy a obtener Y si hay que repetirlos, los que se le va a hacer Ciclina, 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 ciclina Y si consigo inhibirla, ¿cuándo lo voy a tener? Y digo a la vía, doctor, mucho hay que trabajar Trabajando con calma si hay que revelar Y mirar las diferencias en tus gráficas Pon tres asteriscos y todos dispararán Si falta material, tantas hay que robar Es la ley del más fuerte, hay que publicar Que publica eso cada día Regresa a mi hogar, me dirijo a todos y digo goodbye Oh, esta es historia nuestro lab Si tú quieres entrar ya te puedes enterar Tenemos a este comir y siempre va Sus diúlsula viven lejos Gema y silla, doctora, ya les van carinos Miriam Panui, ya veréis Nosotros al poder es lo que quiero hacer Nosotros al poder es lo que quiero hacer Y digo a la vía, doctor, mucho hay que trabajar Trabajando con calma si hay que revelar Y si no hay diferencias en tus gráficas Pon tres asteriscos y todos dispararán Y digo a la vía, doctor Lo quieres, lo buscas, lo puedes, lo tienes, lo quieres ya Ya, ya, ya Nosotros al poder es lo que quiero hacer Nosotros al poder es lo que quiero hacer Ha, 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 ha Nosotros al poder es lo que quiero hacer Doctor en el poder es lo que quiero hacer Y digo a la vía, doctor Doctor, doctor, doctor Gracias.